Estaban dos cuestiones, o tres cuestiones, un recurso de reposición y apelación en subsidio contra el proveído por el cual se tiene por iniciado el procedimiento y se convoca audiencia de estudio y medida cautelar, esa es una cuestión. Y también en otro escrito se planteó desde la defensa dos excepciones de falta de acción, específicamente contra un argumento de que el Ministerio Público no está aún en condiciones de imputar los hechos. Y segundo, una excepción de incompetencia contra el juzgado a mi cargo, con el argumento de que el juzgado a mi cargo es incompetente para entender en esta imputación que también tiene, según la defensa, sus vicios sobre la base de la resolución de la justicia electoral en donde para la defensa él es senador electo. Entonces, básicamente esas son las discusiones que se originan en el proceso a partir de las pretensiones de la defensa y, básicamente, vamos a tener los trámites pertinentes sobre eso, con correrle traslado de todo ello a la fiscalía para escuchar su posición. Entonces, usted habla de tres. La primera es un recurso... De reposición. De reposición. La segunda que creen... Con la relación al subsidio. Sí. Dos excepciones. Ah, dos. Una de incompetencia de jurisdicción contra el magistrado y el juez y otra de excepción de falta de acción contra el ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público. Qué notable. Bueno, tres medidas ya metieron entonces los defensores de Ericko Galeano, que tengo entendido que son los abogados Cristóbal Cáceres Fruto. Sería uno de ellos juez y el otro, tengo entendido, que es el abogado Gulino. Sí, Víctor Blanco, que hace rato ya están con intervención en el expediente. Usted lo que procede ahora, entonces, es correr traslado a la fiscalía para que conteste estas medidas interpuestas por los abogados de Ericko Galeano. Bueno, en una, Mabel, en una, que es el recurso de reposición y apelación en subsidio, el Código me obliga a fijar una audiencia en un plazo no mayor de tres días para discutir el recurso de reposición. Ese tiene un trámite de encontrarnos todos en una audiencia y allí escuchar las posiciones y luego resolver el juez en otro plazo igual. Y en otro, las otras dos, que son excepciones, tienen un plazo idéntico a lo incidente, que es correr traslado, ¿verdad?, por tres días al Ministerio Público para que ellos contesten, pero fuera de audiencia. O sea, se quita fotocopia de todo lo que dice. Bueno, ahora con el sistema informático ya no hay más. Tienen tres días para empezar a contestar, eso vamos a preparar hoy como para empezar a correr los traslados, convocar audiencias, etc. Buen día, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Guerrero te saluda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Dos consultitas. ¿Cómo queda la audiencia el viernes? No, evidentemente, Pablo, con esto el proceso queda, o sea, esa audiencia, el proceso no está paralizado, el proceso sigue. De hecho, son excepciones que intentan paralizar el proceso, lógicamente, cuando hablamos de excepción, de falta de acción, de obstáculo legal, de impedimento legal para proseguir, son excepciones que intentarían impedir la prosecución del proceso. Pero bueno, hasta tanto no hay una resolución firme, el proceso continúa. Pero esa audiencia que me preguntás del viernes, de estudio de media cautelar, evidentemente no puede realizarse porque hay todo un cuestionamiento contra incluso la intervención del juez en esta causa. O sea, ahí tengo una pregunta sobre lo que Pablo consulta, doctora Amarilla, teniendo cuidado para que no traten de apartarlo a usted, porque hacia ahí vamos, ¿verdad? La pregunta es, ¿igual se puede sustanciar la audiencia sin la presencia de Ericko Galeano, pero sí con los jueces? La audiencia de estas problemáticas jurídicas que se plantearon se hace exclusivamente con los abogados. No hace falta la presencia del procesado, porque son discusiones referentes a la pertinencia o no de un proveído, que es de admisión a través de una reposición, y las dos siguientes que son estudios de excepciones que no hace falta la presencia del procesado. La única audiencia, así que en términos sencillos, que requiere la presencia del imputado en esta etapa, por ejemplo, es la de estudio de media cautelar, que era la que íbamos a hacer el viernes, que ahora queda impedida de esta forma, y bueno, en algún momento en la preliminar, en un proceso ordinario. Esas son dos rápidas audiencias que me surgen, a título de ejemplo, en donde se requiere la presencia del procesado físicamente en la audiencia. Pero este tipo de discusiones solamente se da entre los profesionales abogados, las partes, fiscalías, querellantes, defensores, etc. Doctor, para conocer nada más el procedimiento, ¿cuándo se presentó la nota y a qué hora? Estoy acá en frente a mi entusaria. ¿A qué hora se presentaron estos dos? La reposición 12.50 de la mañana y el resto de la mañana pasada a la 1.30 más o menos. O sea, luego hay dos proclamaciones. Bueno, se veía... Ayer te dije, me refiero. Sí.